En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos. Detergente en polvo hace variedad a $22.99. Tú eliges aceite vegetal cártamos de 900 mililitros o cereal Nesquik Mini o cereal Trix Mini a $34.99 cada uno. Vigencia el 6 de mayo. En Merco, mamá es única como nuestros súper preciazos.